Como este tema que vamos a tocar ahora que es el tema de Apollo 13, una película de Tom Hanks, salió en 1996, me parece. Y esa película tiene muchos diferentes momentos, diferentes temas y hay que entender la emoción para poder tocar la música. Y aquí les presento ahora Apollo 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!